Yo creo que esto es muy osado, fíjate, me encantó lo que hizo Carola Gutiérrez. Mira, buena figura, está perfecta. Yo creo que ella debería seguir haciendo este tipo de fotografía. Ah, no la había visto. Feliz día, la última no ha visto. Vaya. Tú eres, me encanta que tenga esa actitud en internet, en la vida real, porque acá en Chile siempre está en duda. Se mantiene en muy buena forma. El casino está en duda, cuando sale, siempre está en duda. De hecho, la mujer que siempre está en duda en Chile. Bien que lo haga y bien que ver a una periodista, ¿verdad?, como la Carola Gutiérrez, mostrándose en otro tipo de faceta. Si el personaje que comenta espectáculos es a la vez un personaje vigente, creo que le ayuda mucho más a que ese comentario le tenga más peso, más relevancia. Como que la subió y la borró, pero no cachó que en internet se copia así, todo fácilmente. Y acá la tenemos. Acá la tenemos. Ahí están las opiniones de tus compañeros de televisión.